¿Qué es la industria? ¿Qué es la industria? ¿Qué es la industria? ¿Qué es la industria? Pues aquí la cosa va a ser bien compleja porque lo que está haciendo es estimulando que haya más siembra de coca y por supuesto la coca no la siembran para hacerte de coca ni tampoco para producir ninguna medicina. La coca la siembra para sacar cocaína pero el presidente con el cuento de que la coca es ancestral entonces vamos a rellenar lo que queda de los hectáreas de tierra en Colombia de cultivos de hoja de coca. ¡Ay qué chiste por Dios! No le falta sentido del humor al presidente Petro en ocasiones, ¿no? Salir con este cuento, salir con esta historia, industrializar la hoja de coca, ¿cómo les parece a ustedes? Van a competir con los carteles, con los carteles colombianos, van a competir con los carteles mexicanos, van a competir con un mercado donde el clorhidrato de coca se vende entre 100 y 150 dólares. El grano va a competir con eso el gobierno, va a crear otro ministerio, no el ministerio de la igualdad sino el ministerio de la coca para comprar la coca, para comprar la hoja de coca y producir qué y hacer qué. Eso no se le ocurre sino al presidente Petro, a nadie más se le ha podido ocurrir semejante barbaridad. Entonces ahí está. ¿Y quién dio la idea? ¿Él personalmente o a través de alguno de sus ministros? No, 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 a través del mismo, que tiene unas ideas que lo dejan a uno sin aire cada vez que las pronuncia, entre otras pues la posibilidad de decirle a los cocaeros tranquilos, sigan sembrando coca mientras buscamos un cultivo que logre sustituir el cultivo ilegal. No existe en la tierra un cultivo de alguna planta o de algún frutal o de alguna hortaliza que logre sustituir el precio de la coca. Es que es muy difícil competir con un producto que su gramo pesando, el gramo de la cocaína cuesta 150 o 180 dólares. Ese gramo es imposible, no existe en ninguna parte del mundo algo parecido a eso. Ni 100, ni 100 dólares. Eso es imposible. Esa es una competencia imposible y suicida y por eso existe el mercado de la cocaína en el mundo destruyendo las vidas. A la gente se le olvida lo que produce la cocaína. Cuando tiene una tragedia familiar o cercana y alguien está en manos de la cocaína, entonces sí lo descubre. Entonces sí entiende lo que es la destrucción de un ser humano, la destrucción de su talento, de su capacidad de trabajo, de su disciplina interior. La cocaína destruye al ser humano. La marihuana también, por supuesto. Todas esas adicciones son altamente destructivas de la persona. Y eso parecería que no lo entienden o que no lo saben. ¿Cuántos son los muchachitos que han ido a parar con esfuerzo de las familias a un centro de rehabilitación? ¿Cuántos? ¿Y cuántos han logrado superar esa tragedia? ¿Y cuántos se han visto definitivamente perdidos? ¿No forman parte de la legión de los que murieron por sobredosis? No, pero murieron en vida, con una vida disminuida, con una vida destruida, siendo habitantes de la calle o sobreviviendo en medio de sus familias, pero pensando siempre con desesperación. ¿Quién les va a dar la cocaína para la próxima pasada por la nariz? Que la drogadicción es una cosa espantosa de mar. La gente, ¿será que no lo sabe o no lo ha vivido? ¿Tendrá que tener una tragedia familiar cercana para que comprenda el abismo en el que cae una persona enferma de drogadicción? Yo no entiendo. El país está espantado y lo que hay que hacer es ver las cifras de muertes por sobredosis. Por supuesto en Estados Unidos, que es el principal país que recibe la producción de la cocaína que se produce en Colombia. Y también el fenómeno que tenemos en el país de microtráfico, donde los niños desde los 8, 9 y 10 años empiezan el consumo de sustancias psicoactivas, siendo el principal problema que sigue existiendo en todos los municipios del país. Eso lo saben los alcaldes, lo saben los gobernadores, lo sabe la clase dirigente, la clase política del país. Pero claro, con este nuevo enfoque que dice Gustavo Petro, será la lucha contra las drogas. Él no lucha contra las drogas, la permite en la medida en que le dicen los cocaleros, sigan cultivando, porque ustedes no pueden quedarse sin eso. Pero además, él promete que les va a quitar el estigma de cultivar coca, porque vuelve al mismo cuento de esta extrema izquierda. Dicen que la coca es un producto ancestral. Pues mire, sea lo que sea, pero los únicos que aquí viven felices con la coca producto ancestral son los carteles mexicanos, la FARC, el ELN, el doctor Fernando, que lograron transformar la planta ancestral, que produce cinco cosechas al año, y que aparte de eso es resistente a una cantidad de insumos químicos que se utilizaron para poderla fumigar. Claro, es que ya hoy ni siquiera glifosato, no hay nada, no hay nada. No están haciendo nada en contra de los cultivos de coca, porque la idea ahora es comprarla por parte del Estado colombiano. Sí, pero desde luego pues una idea que nadie ha desarrollado, una idea que no tiene ni pies ni cabeza, competir con los mercados del mundo, donde se compra la cocaína a 100, 150, dice usted que a 180, yo no había oído mencionar esa cifra, pero con 100 dólares el gramo, 100 dólares el gramo de cocaína, ¿quién puede competir con eso? En cualquier parte del mundo que sea. Petro no es tan ignorante o no es tan imbécil para no darse cuenta de que eso es así. Y de la cocaína, se vende en los mercados del mundo a 100 o 150 dólares el gramo, y cualquier cosa de esa cantidad que llegue a Colombia es suficiente para hacer a los cocaleros los dueños del patio. No se le olvide que dentro de un año hay elecciones, y esas elecciones van a poner a prueba la democracia colombiana. ¿Quién va a ganar esas elecciones en los pueblos cocaleros? ¿Quién la va a ganar en los pueblos y en las ciudades donde hay ollas importantes de coca o microtráfico? ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar en un país donde el Registrador Nacional del Estado Civil tiene la llavecita del software para decir quién ganó definitivamente? Otra Tibisay Lucena. Así destruyeron a Venezuela. Con ese cuento, el Tibisay Lucena de acá tiene nombre y apellido, y nadie lo toca. Y nadie lo toca porque ahí está, feliz, preparando el próximo fraude, que será muy sencillo de hacer, muy fácil de practicar, si hay un país rendido, si hay un país genuflexo. Eso es lo que nos espera, ¿verdad? Tibisay Lucena ganó cuantas elecciones. Ahí están los resultados. Ahí están los resultados. Lamentablemente van a buscar la forma, por supuesto, de encontrar los electores a través de los que cultivan coca, o por supuesto, los que delinquen, que están felices, pensando en que hay una paz total y que la paz total no significa una cosa diferente que impunidad total. Y claro, Colombia está en riesgo. Las elecciones del 29 de octubre, el domingo 29 de octubre del año 2023, serán clave para rescatar a Colombia o perderlo definitivamente. Y eso depende de los ciudadanos que vean en lo que estamos. Aunque debo decirlo, aquí hay mucha gente de a pie, gente que uno conoce, doctor Fernando, en la calle, el señor de la carnicería, la señora de la tienda, cuando uno habla con ellos de lo que vende el país, están asustados, están preocupados y no son ni los ricos, eso no tiene estrato social, están asustados todos, porque la situación no es sencilla, sobre todo cuando al presidente se le ocurre uno que otro disparate y sus ministros lo secundan, porque además todos tienen algo especial para decir. Cada vez que abren la boca, algo dicen que ponen los pelos de punta a cualquiera. Pero es verdad, doctor Fernando, las elecciones del 29 de octubre del 2023 son la clave para saber que tendremos país para rato.